Gracias, Presidente. Adelante, Diputado. Las dos reservas que voy a presentar hoy ya las he presentado y quisiera que hoy los compañeros diputados y diputadas que viven en estados en donde la minería se explota de manera constante como Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Coahuila, entre otros, pues votaran que el 1% de las regalías de las mineras se vayan a destinar a la reconstrucción de los daños que hacen en estos lugares, especialmente en zonas en donde se depreda el suelo, en donde el fracking es una práctica común hoy y en donde falta el agua pero las mineras la usufructuan para quedarse con todo el mineral que es nuestra riqueza. El día martes pasado, de la semana pasada, dije aquí que el presidente de Canadá había dicho que era más importante ser socio de México que amigo y que no iban a aceptar que las mineras pagaran impuestos en este país. Por eso hoy les hago un llamado a que nuevamente que presento esta reserva se apruebe por la gran depredación que están haciendo las mineras en este país. Y la otra reserva tiene que ver con cómo el gas LP en este país subió de manera escandalosa y que afecta a todos los hogares de este país. Por ejemplo, el gasto promedio mensual en el combustible es de más de un 5% del ingreso familiar y tomando sólo los datos del 2016, el precio del kilogramo del gas licuado correspondió al final del año de 17.9% del salario diario. Por eso el precio del gas, con los aumentos y con la comisión que no regula nada, pues ha tenido un impacto muy severo en las familias mexicanas. Y proponemos que esa comisión que verdaderamente se convierta en reguladora de energía, establezca los precios máximos del gas licuado cuando el precio del energético ponga en riesgo, manifiesto, la economía familiar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Ochoa.